Gracias, señora presidenta. Señorías, la situación de la sanidad pública en la provincia de Burgos es hoy calamitosa. Su gestión, señor consejero, destaca por la acumulación de problemas y la sucesión de promesas sistemáticamente incumplidas. Sin embargo, este hecho, puesto de relieve tanto por los profesionales médicos como por sus entidades representativas y por la propia población afectada, no ha servido para que usted rectifique. Señor consejero, responda a los burgaleses y burgalesas. ¿Cuál es el análisis que realiza la Junta de Castilla y León sobre la situación sanitaria en la provincia de Burgos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues la asistencia sanitaria tiene un gran hospital universitario en la capital de la provincia, dos pequeños pero magníficos hospitales para una población de menores dimensiones, una atención primaria muy bien dimensionada, muy desplegada en el territorio, magníficos profesionales y unos indicadores de funcionamiento y de resultados que, si quiere usted, les analizamos a continuación por si necesita información de unos o de otras de las cuestiones, tanto en cuanto a recursos como en cuanto a funcionamiento y organización. Pues yo tengo aquí algunos datos que les podré aportar, si tiene interés en algunos de ellos, más allá de un discurso genérico que no concreta nada y que no plantea nada respecto a las mejoras de la asistencia sanitaria en Burgos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Jiménez Campano. Muchas gracias. Pues con su respuesta, la verdad es que lo que me demuestra es un gran desconocimiento sobre la provincia de Burgos. Solo le voy a dar la razón cuando ha nombrado a los profesionales. Mire, y mentiría si dijera que esperaba de usted algo más que una respuesta hueca, ajena a la admisión de un problema del que es usted el primer responsable. Desgraciadamente, señor Herrero, usted no me ha decepcionado. A quienes sí decepciona con su actitud y con su actuación es a los miles de burgaleses y de burgalesas que esperan una mayor responsabilidad y sensibilidad por parte de los presuntos garantes de su salud. Decepciona a quienes han visto como el descontrole de los gastos traducidos en el sobrecoste de 657 millones de euros en el Hospital Universitario de Burgos han dejado sin recursos al resto de la provincia. Frustra a quienes sufren el prolongado retraso o el olvido definitivo de la creación de infraestructuras como el Hospital de Aranda, el Centro de Salud García Lorcan Burgos o el Centro de Salud Oeste de Miranda de Ebro. Defrauda a quienes sufren la falta de cobertura de plazas vacantes de médicos en prácticamente todos los centros urbanos y cabeceras comarcales. Municipios como Lerma, como Roa, Villadiego, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, Prado Luengo, el Centro de Especialidades de Villarcallo, Briviesca y, por no hablar, de las vacantes en los hospitales que usted no hablaba, de Aranda, de Duero o de Miranda de Ebro, incluso en ese hospital universitario de Burgos. Estas ausencias responden no solo a su imprevisión ante unas jubilaciones más que anunciadas, sino también a la falta de respeto que su consejería muestra hacia las condiciones de trabajo de sus interinos, de sus médicos y enfermeros de área. Y decepciona también a quienes se desesperan ante listas de espera abusivas. Es incapaz de imaginar cómo se siente una persona que ve pasar los días mientras enferma su enfermedad va peor sin que se inicie un tratamiento que pueda salvarle la vida. Retrasos insoportables que llevaron el pasado viernes a la Asociación del Defensor del Paciente traía la noticia, pero como no la puedo mostrar, ante el juzgado de Valladolid contra usted, señor Saizaguado, y contra el presidente de la Junta de Castilla y León por presuntos delitos que afectan a la prestación del servicio público de la salud en relación a las listas de espera. Señor consejero, esta es la situación real que están pareciendo los burgaleses y las burgalesas. Mi gente, que también debería de ser la de usted, esta y no otra, tal y como le demuestra la ciudadanía, con marchas en favor de la salud pública de Fresnera a Prado Luengo en Aranda. La próxima otra vez será el próximo sábado en Aranda y en Miranda de Ebro convocada para el próximo día 21. Mire, señor, es a usted a quien le corresponde velar por la salud de los castellanos y de leoneses. Y si usted se siente sin capacidad necesaria, igual este es un buen momento para que deje que venga otra persona que sí empatice con las miles de personas que están sufriendo su caótica gestión. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Tengo la impresión, señora Jiménez, de que lo que usted nos ha leído se lo va a pasar en el próximo pleno a algún compañero de su grupo y va a decir lo mismo de cualquier otra provincia de Castilla y León. Cambiará el nombre del hospital, nos trasladará ese discurso, sí, sí, sí. Pero fíjese cosas que dice, cosas que dice su señoría. Escúchenme, que les van a llamar al orden. Escuche, se lo pido por su bien. Hablaba usted, por ejemplo, al final hablaba de vacantes. ¿Sabe usted cuántas vacantes se producen en el UBU como consecuencia del concurso de traslados? Cero. Cero, patatero. Cero. ¿Sabes cuántas vacantes se producen en el hospital de Miranda como consecuencia del concurso de traslados? Una. Que ya veremos cuando en la segunda fase se recupere. Pero usted, en Aranda sí, en Aranda hay alguna. Y estamos esperando a la segunda fase del concurso para que se puedan cubrir. Pero con eso construye usted su discurso. Pero fíjese, lo que más me preocupa y es signo de su demagogia, no lo quiero personalizar en usted, sino en su grupo. Hace usted referencia a una denuncia ante la Fiscalía de una llamada Asociación Defensor del Paciente. Una asociación particular. ¿Sabe usted que esa misma denuncia se ha presentado en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Navarra, contra la presidenta del Gobierno, contra el consejero de Sanidad correspondiente? ¿Y sabe usted lo que dice su homóloga de Castilla-La Mancha? Fíjese. Dice, esta entidad, pese a su nombre, no deja de ser un negocio del que viven honestamente, etcétera, etcétera. Y ha considerado que esta denuncia no deja de ser, esta asociación, un bufete de abogados y ha lamentado la irresponsabilidad de quienes se hacen eco de este tipo de denuncias. Que se lo dice, yo le pongo el espejo y se lo traslada a usted. Su irresponsabilidad por sacar a colación este tipo de denuncias. Que no conducen a nada y que ponen de manifiesto la demagogia del Grupo Socialista y lo siento mucho hoy también de su señoría. Muchas gracias.